Yo Tengo Una Vieja Porque No Me Deja Caramba Que Yo Gaste Plata Amor Con Dinero Yo Nunca He Querido Amor Con Dinero Yo Nunca He Querido Porque Yo Prefiero Viejita Quedarme Contigo Porque Yo Prefiero Viejita Quedarme Contigo Tú Sabes Mi Viejita Como Te Quiero Yo Tú Tienes Rasquiñita Y Te La Quito Yo Tú Sabes Mi Viejita Como Te Quiero Yo Tú Sabes Mi Viejita Como Te Quiero Yo Tú Tienes Rasquiñita Y Te La Quito Yo Tú Sabes Mi Viejita Como Te Quiero Yo Tú Tienes Rasquiñita Y Te La Quito Yo Tú Sabes Mi Viejita Y Te Quiero Tá Tú Sabes Mi Viejita Dura